vamos a ver que toca bueno, que toca, claro ¿cuándo vas a jugar tú? la duda ofende bueno, no sé, vas a subir algún low si vamos a subir lows, pues cojo low tengo todos lows, menos Hulk menos Hulk Jesús, menos Thor y viuda a ver, déjame ver cuál es el segundo que tengo más alto, que la verdad es que no me lo sé de memoria que podemos subir al que tengamos más alto sin estar maximizados y así, pues mejor ¿nos ayudarás? ¿en serio? eso sí que va a marcar la diferencia está un poquito roto, Clint no sé si viste el cacharro que te pasé sí lo ponía en rango S junto con Thor pues mira, tengo a Kate en nivel 26 a Thor en nivel 50 a Capitán América en nivel 22 a Iron Man en 39 a Hulk en 43 y a Miss Marvel en 22 vale yo tengo a Thor en 48 que sé que tengo casi casi y de todas formas le falta una aburridísima de potencia está en 72 y la siguiente que tengo más elevada ah no, es Iron Man toma ya yo también Iron Man Iron Man 34 Kate 33 Kate 26 entonces si me dejas llevar a Thor en una misión yo creo que ya debería subir a 50 sí y luego si eso me paso o a Kate o a Iron Man vale entonces yo después voy a coger ahora a Iron Man para subir con tu Thor y después me cojo a Clint vale pues si después te coges a Clint yo después me cojo a Kate te agradezco cualquier ayuda vale y vamos con Clint y Kate apéndice de Vishanti me acaban de dar eso es el de Kate creo creo que sí aquí sigue estando el Calvert no, ya no está a ver, la señora que da misiones está aquí vale listo cojito a la mierda vale máquina de guerra oh, máquina de guerra mesa de guerra en los páramos del futuro yo solo tengo tu funeral en los páramos del futuro tu funeral correcto vale vale pues entra tú e invítame ponle dificultad 3 como mínimo verdad no sé qué dificultad está creo que desde dentro desde dentro te deja cambiar me parece tengo que salir seleccionar misión que es una de las cositas que deberían ir mejorando no le des más trabajo a los pobres dificultad desafío 3 72 de potencia min joder macho ahora se me reinició sí eres un cansino cuánto potencia tienes 70 y algo creo que era vamos a desafío 4 es que al final la potencia es lo que más te limita ahí está te envío la invitación vamos allá que el otro día estaba yo pensando vale sí hacen que sea más difícil subir de 25 a 50 pero qué más da si lo que cuesta subir es la potencia tal cual da crios pesombra no votar para activar el matchmaking no el otro día le di sin querer y de repente me entró uno y mientras esperábamos para entrar entró otro cágatelo ahorita no quiero dale a la X le diste no pero pone activado no quiero matchmaking ahora es que le tenemos que dar los dos porque es una votación imagínate igual nos andaban unos panchitos raros todo yo para panchitos nada la mayoría son guiris y son peores entran y se van sin avisar hola Avengers he localizado una zona con muchos datos que seguro que os interesan a vosotros y a vuestros compañeros de S.H.I.E.L.D. el área no es segura pero seguro que la recompensa merece la pena casi os hay muchos campos de batalla en los páramos del futuro con los restos de gigantes que hay caídos seguro que encontramos algo útil también que huevos de esta parte de la historia como les destrozaran el el guinjet no volvían al pasado ni de coña lo que no es que se tiene como la gente para que se han transmitido las gobernadas polvo menuda a la derecha tenemos un objetivo opcional no quisiera estar en vuestro lugar cuando dije marca quería seguir te quería decir que te sigo sabes no es que marcas eres torturo soy torre tortuga chiste malo uy mira ahí hay otra enemigo detectado hostia me sigue sin cuadrar lo de la voz de Hopkins que nos dejó tíos en ahí hay cosas peores a mí el doblaje del viejo Barton es malísimo lo peor eh que si me cancho de ser un genio la verdad es que no que todo esto déjame ver porque no sé ni siquiera cómo estoy objetivos repulsor dorado tres enemigos o más con un solo ataque de estrellas fugaz no me acuerdo cuál es recoge Uru esa es fácil se hace sola derrota cinco enemigos o más durante una única activación de furia del guerrero y la de colmenas que no lo voy a hacer vale cambiamos la de colmenas con ataques de rayos vale y si y lo que tenía que hacer aquí era eliminar enemigos con eliminaciones o sea lo de X y Y recoge piezas de equipo derrota enemigos aturdidos por sobrecarga ARK abre caja fuertes de oro y derrota a Toides o Exos o Roboterror para la tarjeta de desafío 74 estaba de potencia vale teníamos otro a la derecha a 120 me metí a la mierda de mientras vuelo a cargarme de electricidad está gracioso eh hay un cofre aquí hay un cofre aquí tira vale donde estoy yo vamos a acabar con ellos ¿y tú estás? ah ya me moví es saliendo de la cueva la derecha subiendo una pequeña colina ¿cómo lo viste? pues a ojo según sales vuelas un poco hacia arriba y a tu derecho no deberías ver estos no parecen muy amistosos ¿ves el robot gigante? sí ah ya veo el cofre aquí eso no era lo que quería hacer quería hacer esto otro ay mira que ahora le pusieron los indicadores de los estados sí mejoraron mucho ahora la interfaz es es útil cuidado con los ojos terminaré con esto otro enemigo vencido mira que bien otro amarillo aquí vale y hay otro objetivo acaba de salir aquí a 164 metros ¿viste lo de que iban a meter en el modo patrulla? no iban o sea iban van en primavera creo que es ¿y qué es el modo patrulla? primavera no verano es meterse en una de estas pero más grande y se van generando objetivos constantemente con el tiempo para que en vez de andar cargando misiones pues te quedes en una y estés formando ahí como locos me parece bien porque los tiempos de carga de este juego no ahora están bastante finos no vamos a tardar ni un minuto hasta los tochos te encontraste con gente ¿cómo? te encontraste con gente si se las puede llamar gente mira 60 metros aquí hay un corte la gloria de Asgard ¿dónde dijiste? ah ya lo veo aquí lo perdí ahora a 40 metros aquí ¿cómo es esta otra cueva? vale no sé cómo se abre esto ah vale hay una placa aquí de persona no quisiera estar en vuestro lugar hostia no me voy a complicar me cago en la leche tu lucha toca a su fin ¿por dónde se va? está ahí hay que bordear a la derecha donde veníamos hay que bordear una leve montaña montaña si se puede llamar montaña a dormir a dormir que bueno lo de a dormir ¿por qué corre el Sintoide? ah porque le va a pegar a como sube la barra de la barra de la barra de mareo de estas de Stump igual tienes algún objeto que te lo aumenta estoy sobrecargado cuidado que estoy chisporreante vale principal ahora ¿no? si la verdad es que volar podía ir un pelín más rápido uy espera tengo aquí a 90 metros creo que este ya lo cogiste tú y yo no seguramente nivel 49 lo dicho yo la diferencia de de lo que cuesta subir de experiencia no la veo a lo mejor no lo metieron no sé y a este yo con Clint subí bastante rápido los primeros niveles es que los primeros 25 en teoría no se modificaban eran solo los últimos 75 a ver aumenta resistencia al daño un 50% cuando lanza de Odin requiere caos divino ¿y eso qué era? nada está seguro ah, esta vale, correcto entonces decíamos resistencia al daño recuperación de voluntad y regeneración de heroica por generación de heroica está muy bien la verdad ¿aún estás ahí? estaba pegándome con uno mientras tú no sé qué hacías subir nivel hombre subir nivel ya solo me falta uno ¿qué? ¿tu segundo personaje 50? sí pero el problema es que solo tengo uno 150 entonces para hacer las megacolmenas y demás está complicado ¿cómo? si esa megacolmena de 12 que tarde una hora y pico en hacerla madre mía nada pero la megacolmena se hace en grupitos de 5 creo que es es más asequible llega a más dificultad pero tiene checkpoints digamos ahí vale necesitaría un minuto eso por ejemplo ¿eh? ¿eh? ¿hola? aquí te acaban de tirar y aún no se como hay un estado el cósmico que cuando te lo hacen a ti o a uno de los que va contigo provoca que cuando estás cerca de otro aliado te salga como un impulso y te empuje no se no se no se que llegué y de repente estaba muerto cae ante el hijo de Odín ¿qué? ¿con qué me ando? el poder fluye por mí cabú madre mía ataque de corazón qué bestia esto malditos adaptoides muere muere me apunto mal déjame apuntar no estoy Ah, que tenemos que destruirlos nosotros Yo pensé que teníamos que protegerlos No, no, no Me siento hecho mierda Ah, quedó una ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! Hostias Necesito asistencia Vamos a superar Buenas noches ¿Sobrecargado? Sí A inmune al daño deberías hacer también Ahí estamos No, 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 no Se está curando Me cago en 10 Ah, ya murió Espera, ya me he bajado ¿No? No Falta uno Ah, me marca abajo No falta ninguno Es que se abrió Debe haber un ascensor abajo Sí, aquí está Bueno, hay cosas Cosas nazis, Peter Déjame a mí Que tú eres un tío Es una reliquia Kree, tío Estos estudian paridos Estos gigantes caídos Parecen estar clasificados como centinelas Kree Nivel 40 Interesante Reuniré más datos a la vuelta He localizado los registros de batalla Kree Marco la ubicación enseguida ¿Dónde? Aquí arriba ¿Me ves? Aquí, guapi Un cómic que he encontrado Y... No sé si aquí abajo va a haber algo Vale No Nada Ah Hay que escanear ahora Sí Estoy yendo ya ¡Habéis cogido el peor turno! Bye, Stefano Bye Aquí hay un cofre Ya es la segunda vez que veo un cofre Justo entre dos dedos de un gigante de estos Yo no veo la campaña Es que me he distraído Venga ya ¿Ya está? Una gran victoria La zona que nos interesa está cerca ¡Horazgar! No te muevas ¡No! ¡No! ¡Tú eres el mejor! ¡Tú! 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 ¡Hay un tocho! ¡Incluso el tiempo me obedece! Robo es urgente cortar ¿A quién vas a llamar? Vuelve a hacer Vuelve a hacer ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! ¡A la Hulkbuster! ¿Es en serio que he sacado la armadura para? ¡Una guete de un solo bocado! Ah, aquí está la lactoide A lo iba a coger yo, me lo arrebataste Me lo arrebataste Asgard, abre el camino Sistemas activados ¿Qué? Qué mierda comentarios es No lo escuchas ¿Algo de sistemas conectados o algo de eso? No, todos los días a las 10 Ah, ese sí, me suena haberlo escuchado alguna vez Es de Tony, creo Sí Tony cantó Cantó para el Pepeo Sí Tampoco tuvo que girarse mucho a la derecha Ah, sí Creo que se me lo dijo Anda, si yo ya estaba aquí Eso, con Sol no pasaba Siempre tenía la buena colleja preparada Qué bueno Vale, hay un cacharro de interactuar Te lo dejo a ti Este gigante Kree parece haber sido derrotado con armamento de shield Derrotarlo con métodos convencionales podría ser más probable de lo esperado Recibo una señal Kree El origen debería estar cerca de vuestra ubicación Sí, cerca pero fuera Ya no me acuerdo por dónde sale Pues por la puerta Vale ¿La encontraste? Sí Tenemos una secundaria a la izquierda Estos no parecen muy amistosos Voy para el de primero No, me la ha marcado Alguien va a tener un mal día Se quemó a mí Hay un cofre con equipo cerca Ah, no, es un cofre Solo que hay un gran amigo Fuera luces Buenas noches, corazón Cofre dorado Ahora lo resalta aún más Pues Hay varios tipos de rareza Los plateados y los dorados los remarcan bastante Y luego a nivel alto Los que son en plan caja fuerte y tal Tienen que cobrar lo propio Creo que esto me mejora Yo estoy Esto me mejora Pero esto no Ah, porque este lo compré Claro Con eso no tiene sentido Tres o más enemigos con Estrella Fugaz ¿Tú recuerdas cuál era Estrella Fugaz? No Ah, mira, aquí está La verdad es que no Cuando estás en el aire mantén Y para activar el ataque en caída con el martillo Definitivamente Si no lo reviso no lo hago Más adelantado Abuelo Porque me freno el martillo Ah, te hace resistencia Es que no es en la denamica Eh, cofre a la izquierda Dios Ah, sí No quisiera estar en vuestro lugar Bien, me encanta No pasa lo mismo Los dos hay que coger el cofre y lo que hacemos es hacer ataques cargados Me encanta Me encanta este juego Es muy habitual Son esas cosas las que me enamoraron de él la primera vez que lo vi No estáis solos Atención a ellas Ah, es de las de mantener Bueno No estamos solos Cuidado Otro enemigo vendido ¡No está todo planeado! Bueno, quizá no Tiene que haber uno siempre en el... Ya, con esto ya se me saca la diaria Vamos a tener un segundo con el centro de derechos Que me vale Tampoco es el área que tenemos con la verdad ¿Qué? Cuatrocientos setenta de quinientos enemigos ¡Aquí estoy en apuros! Entonces queda poco ya ¡Ahí va a mi siguiente punto! ¡Líven de falta aumentado! Ah, es que eso eras tú Esa armadura me confunde mucho Sí, eso era Ya te lo dije alguna vez Pero te lo repito Me confunde mucho ¡Ahí va a mi siguiente punto! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡No lleva un vistazo! ¿Qué? ¿Quién dices? Ah, Clint. Pues sí, podía, sí. Kate necesita más que ayuda. ¡No! ¡Que me matan! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Se me pasa por pedir más... ¡No digas que eres un dios, eh! ¡Ay! Puso la cultura al final, cuando ya me habían matado. Se me va a volar, a ver qué te pasa. ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Es que me he distraído! Eh, ya está, ¿no? Solo tenemos que... Limpiar la zona. Sí. 20 de 75 enemigos eliminados con derribos. Madre mía, eso me va a llevar tiempo. ¿Quién queda? Ni está aquí escondido. Ya sabes lo que te dicen. No estaba muerto. Ahora sí. Hola, de los 50. Los Kree son más avanzados de lo esperado. Muy preocupante. Detecto más enemigos cerca. Cuidado, Avengers. Cuidado, Avengers. Aumenta el daño cuando tiene sobrecarga. Cuando está lleno, aumenta cantidad de energía sobrecargada obtenida por cada ataque. Aumenta cantidad de energía intrínseca de la fuerza de la audiencia sobrecacada. ¿Cuál era la energía intrínseca? ¿No era la de la barra en sí? La barrita de abajo. Se puede sobrecargar sin tener la barra llena. Yo que voy a dar... Creo que hay habilidades que te la sobrecargan, que te la llenan de vez. Como por ejemplo la que sobrecarga a Iron Man. Creo que es la del L1. Porque la del R1 es la del Tornado. Pues la que no es el Tornado. Bueno, vamos a la. Sí, estoy aquí ya pegándole a tu primo. Madre mía. ¿Pegándole o dejando que te pegue? Estaba aquí recibiendo unas mábicas. ¡Genial! Chicos, no miréis al rayo directamente. ¡Ole! 500 de 500 enemigos derrotados. Mira, aquí hay un cofre. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Vuelve? Hay una secundaria a la derecha. Hay una que se mueve. Eso es que es un enemigo de una de estas especiales. Es esa. Es esa. ¿No tenéis más? ¡Que los cielos rujan! ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! ¡41! ¿Está ahí o no? ¡Me rota él ahí! ¡No corran con nosotros! ¿Para que venía yo aquí? Estaba en dos días, tío. ¡Mis respetos, amigos! ¡Mis respetos, amigos! ¡Mis respetos, amigos! ¡No! ¡No estamos solos! ¡Ho, ho, ho! ¡Habéis cogido el peor turno! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué chulo eres! ¡Chulo no, tío! ¡Me lo pide la misión! ¡Allá va! Bueno, 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 bueno. Se estaba... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Se estaba llenando la X de mantener y estaba pegando y seguía pegando y seguía pegando. ¡Hombre, casas! Está sin amueblar, eh. Esto pinta final, ¿no? ¡Hombre, está así un poquito larga! De hecho una herramienta de señales enemidas. ¡Preparaos para luchar! ¡Hostia! ¡Anda! ¡Por ahí no! ¡Sed testigos de mi poder! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! Metals sobre metálogo ¡Aprender cómo se hace! ¡Ah, vaya! ¡Maital, ayúdame! ¿Para que no puedo subir? ¡Por father, give me strength! ¿Que si me canso de ser un genio? ¡No, la verdad es que no! ¡Abrido el Bifrost! ¡A más de! Hay una... ¡Ah, vale! ¡Es nuestra nave! ¡Mierda! ¡Puro de la artillería pesada! ¡Que se rompan las ventanas! ¡Que golpee el rayo! ¡No aguantaré más golpes! ¡Vuelan las luces! ¡Vuelan las luces! ¡Op! ¡Vuelan las luces! ¡Vuelan las luces! ¡Vuelan las luces! ¡Que conan! ¡Mi madre! ¡Crimt está fuera de combate! ¡Ahora estás bajo la protección de un... ¡Ay, hombre, ahí! ¡Te debo una! ¡Por algo eres un dios! ¡La tostadora valiente, tío! ¡Ese soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es a mí! ¡Que aguanto! ¡No, no! ¡Así me cuentas! ¡Joder! ¡Un día de estos te voy a dar como el martillo! ¡Así me lo! Un día de estos te voy a dar como el martillo No lo sé Por el tiempo que estuvo en desarrollo ya podría ¡Ey! ¡Logro! Yo no Aguantaría todo el día Ah, ese ya lo saqué Vale Que misión hay ahora Pues me quedo en 83 de patones ¡Qué patada! Los páramos del futuro Una misión Sector peligroso Eliminación Tu funeral La misma La misma Pues nada Habrá que seguir formeándolas Nunca da otra Ah, es verdad Y eso, ¿cómo lo llevo yo? Misiones El nuevo ojo de halcón Futuro imperfecto Entrenamiento de ojo de halcón Derrota enemigos Mientras la miras tetanus Que no es Es la de los páramos del futuro Los páramos del futuro Derrota enemigos con eliminaciones en la región de los páramos Vale Joder ¿Quieres hacer un Taskmaster? Vale Taskmaster Consigue un combo de 5 golpes Tras esquivar un ataque de enemigo Y este Derrota 5 enemigos con ataques cuerpo a cuerpo Sin que tal Eso parece fácil Este lo cabe Taskmaster Y... Vale Y aquí tenemos Completa sectores de villanos ¡Hombre! Mira que bien Pero me pide completar 5 sectores de villanos Bueno, vale que es semanal Pero risas Taskmaster Y esta supongo que podría ser... No, fuera Rescata rehenes Vale Más fácil Pues mira que bien, mira Clint y Kate Muy bien Avengers Hemos localizado la ubicación de uno de los laboratorios de clonación de IMA Creemos que la científica suprema ha perfeccionado su tecnología de clonación Hasta el punto de ser capaz de producir copias de uno de nuestros enemigos más letales No hace falta que mencione que necesitamos acabar con ellos Que no quede nada al azar Destruid cualquier clon o recurso que encontréis Les dejaremos cerca de la ubicación IMA está en alerta máxima por lo que habrán desplegado sus fuerzas en la zona Tienen la torre cerrada a cal y canto con un equipo de guardia de élite Tendrán que acabar con ellos antes de entrar en la instalación Vamos allá ¿Qué hay por aquí? Hay otras cosas No se Hay a 120 metros y a 200 Diríjase a la ubicación de su hatch Debería haber un cofre con equipo cerca La primera en la frente chaval Me cargó el exoesqueleto y me dijo No Te voy a dejar a cara para la radio Tal cual Otra vez Madre Qué barbaridad Me levantaron o no? A uno Vale Está ahí En ello mis manos Tu siguiente truco Hija ¡Gracias! ¡Ehh! ¡Congelación, no! ¡Toma, ejecución! Ah, bueno... ¡Uff! ¡Ah, eres tú! Ya no me acuerdo como eran las fetas de esta tía ¡Una! ¡Qué golpe tan bueno! Yo Kate hice la historia y la hice en una tarde Y ahí me quedé Yo no di bastante, pero... La pausa también fue muy larga Vale, mate a uno ¡Oiga, señor! Tiene unos momentos para hablar de nuestro señor Jesucristo ¡Oiga, señor! Tiene unos momentos para hablar de nuestro señor Jesucristo No me das nada mejor, no... No me doy nada mejor No me doy nada mejor Pues nada Ahora el siguiente a 173 metros ¡Ahí va! Bien Chupa aquí ¡Mierda! Chupa aquí Déjame adivinar, son los malos Madre mía, tengo que dar la vuelta por todo No será fácil neutralizar a este equipo Llegaste ya Que va, giré a la derecha y creo que no tenía que haber girado Creo que hiciste como yo, dar la vuelta ¡Venga, venid aquí! ¡Apapadme si podéis! ¡Ahora no miréis! Vale Cofre Nuestros enemigos han caído Había otro, ¿no? ¿Dónde? A la izquierda del primer ¡Hole! Deprisa, intercepte al equipo Pues me dio chaleco de gravitón Porque mola mogollón Vamos a la misión ya No veo ningún objetivo, así que sé El equipo está al tanto de su presencia En guardia ¡Joder! ¡Joder! Los tengo a la vista ¿Qué vas tú por arriba? ¿Eso es todo? La verdad es que no Está yendo por abajo No estamos solos Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite ¡Madre mía! ¡Me va a darme! ¡Te vemos la vida! ¡Ahí va mi siguiente truco! ¡Oh! Ese campo de fuerza no me gusta nada Siempre puede sacarlo en el campo de fuerza ¡Madre mía! Están duros Están duros ¿Qué habéis hecho pues esto? No sé Creo que el Taskmaster nos va a costar ¡Oh! Y tanto Uno de los agentes ha caído Uno de los agentes no se puede avanzar ¡Excelente! Otro agente caído Bien hecho Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón ¡Ostras! Otra vez ¡Qué fastidias! Sí, pero esta vez ¡Gracias por estar pendiente! ¡No me lo mereces! ¡Otro enemigo derrotado! Acabo de ver que le faltaban O sea, que le faltaba la parte de arriba del cuerpo Al bicho sin haber muerto todavía Un pequeño rayito de un becario ¡Bua! Me he ido por la espalda He venido a ayudar ¿Cuántas sigues? Pues cuatro o cinco ¡Madre mía! Pero tengo el nivel 19, eh Ya, ya Se nota, se nota Pero bueno El empujoncito de... De equipo Seguro que se anda topando A ver A ver A ver, aquí Un cofre Que me dan ¡Uuuh! Y punta de flecha Dorada ¿Dónde dices que estaba el cofre? A la... Entrando a la izquierda Vale ¡Vamos a ver! Ah si ¡Hue, venga, venga! ¡Hue, venga, venga! ¡Hue, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Venga, venga! Estaba subiendo el equipo A ver si no iba a doler mucho Hay un jefe de seguridad más adelante Con información sobre la instalación Ya sabéis que hacer Creo que me estoy pasando Un poco ¡Pastro! 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 No, hombre, no Que estaba tirando la curación ¡Ahí están! Ah, estas son de pulsar ¿En el suelo? Madre mía El comentario de Kamala ¡No! Me pillo el sistoide El adaptoide Lo abriría si no fuese porque hay aquí algunas cacharras que parece que las que suelen irán igual Lo estoy igual, pero es posible Una actuación impresionante y educativa Excelente trabajo No sé si tú consigues pisarlas Vamos a buscarlas Aquí hay una ¿Qué pasa de mí? Aquí hay otra Pero no de mí ¿Qué pasa de mí también? Es que está demasiado delgada esta tía Sí, dos Sí, dos Aquí hay otra ¿Qué pasa de mí? Tres Y aquí está la última Totalmente Peso poco Bueno, muy mal Solo hay un coche Sí, claro que sí Casi me siento mal por ellos ¡Enemigos! ¡Se van a enterar! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos entrado en la base de datos de IMA Con sus credenciales Y el clon está en la última planta Cuidado Creo que les está esperando Se están acercando Hora de morir Venga hombre A ver Muy amables por venir a mi Lástima que la visita acabará pronto Me alegra que estemos de acuerdo Sobre tus posibilidades Yo van a acabar Cuidado Creo que por aquí Hay una cinturreca A veces ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hostia Me tiro abajo Muy cabrón Sí Me bajo casi toda la vida Con la mesa No me da coña Está genial Ya viene un agente Ahora Y yo no tiro para abajo ¿A él? No a él no A un watchdog Ah vale Es que a él no creo que se puede Tú también lo tiraste a favor Sí Ah no Tú no eres Thor Mírala No pero lanzó una flecha Esto así va Pero se estaba esquivando Ha llegado Ha llegado al fin Es lo mejor Claro No me ha liégo Me ha liégo A mi cabrón Dios Te digo Estás andando en el aire Bah estaba esquivando Joder Los acerraciones tienen respuesta Los aventales Esquiva esos golpes ¿Puede auxiliarse a alguien? Qué pesaditos con las minas No Thor Bendiciones Joder Vengo a ayudar Sí Eso me va a doler por la mañana Petardazo Nos van a dar una estrella Y da gracias Bueno Vale Duele mucho Mientras sea Galicia Joder Joder No lo estamos causando en el mismo estado Ni lo estamos atontando Dale gracias Que la hacemos Dale Ya Mucho gracias Uff 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 Ahora está obsesionado conmigo Me quiere tumbar Dale Eso me pasó Ahora se conmigo Ahí está Ahí está Pero que Tengo que alejarme un poco Ahora no se ni siquiera Como medio Quiero el dolor a estar muerto Sin problema Ya está Hay Hay que tomar las tartillas Tierra No 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 Muchas gracias Muchas gracias No 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 Me vendrían bien unos refuerzos Joder, pero que los estoy esquivando Prefiero el dolor a estar muerto No aprendes, Masters ¿Un zasca y un juego de palabras? Que le den a Furia Quiero que seas tú a la que cabreo, no siguiendo sus órdenes De todas formas, prefiero mil veces a este que Abominación Estaríamos muertos ya, con Abominación Muertos del todo Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Oh, mira que majo ¿Qué pasó? Que puedo abrir portales ahora con la flecha de curvatura Para que se puedan cruzar entre todos Interesante Pero me gusta más esta, la verdad La del pozo de gravedad Pues sí Y aquí que tenemos Derroto cinco enemigos Sin que te desequilibre lo terrible ¿Qué? ¿Por qué me ha llevado a la pantalla de comprar? No, no quiero comprar, gracias ¿A qué le darías? Seleccionar misión ¿Qué tenemos aquí? Seguir haciendo misiones en futuro imperfecto Es decir, volver a repetir la de futuro imperfecto Yo, ya sabes, hay que hacer Los derrat Derrat, ay dios De remates, eso Para Para desbloquear el artefacto Así que, yo sin fallo ¡Es aqui! ¡Ahúh! 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 Hola Avengers, he localizado una zona con muchos datos Kree que seguro que os interesan a vosotros y a vuestros compañeros de S.H.I.E.L.D. El área no es segura, pero seguro que la recompensa merece la pena Hay muchos campos de batalla en los páramos del futuro con los restos de gigantes Kree caídos Seguro que encontramos algo útil Hay una señal Kree cerca, se han transmitido las coordenadas Vamos volando, a la derecha y opcional Hay un cofre con equipo cerca Ha sido muy fácil Ah mira, en el mismo sitio que antes ¡Madre mía! Detecto registros Kree cerca Y ahora hay otro igual, el mismo sitio de antes, en 120 La ubicación debería estar justo delante Hay aquí un cofre y otro ciento y pico Acaba de ser Donde antes, en la loma, ¿no? No, me refiero a Justo en France Ah no, que tú te has ido a la misión No hay punto de comparación Ni es sudador Tengo una flecha para cada uno ¿Verdad y no? No, me refiero a la derecha No, me refiero a la derecha No, me refiero a la derecha y hay otro aquí a 160. y hay otro ahí a 110 y otro aquí. Escofre. Realmente yo creo que esto tenemos que cogerlo hacia el final. Ah, claro, porque el final de la fase es esta. No son exactamente igual, esto es de hackeo. Sí, sí, yo también tuve que abrirlo. Ah, vale. Es que Thor no hackea. No es que hacker. Eh, 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 eh. Aquí hay un cofre. 140. Vamos. Bien. Tenía ganas de darle a alguien. Mmm, no sé cómo lo quería hacer. ¡Desafío aceptado! Tampoco se me ha movido. Tampoco quería hacer eso, lo hice yo, eh. ¡Salt! Utilice hostia puta en la boca. Pues nada, le pusiste ganas. No muchas pero bueno. ¿Aquí hay cofre? No siento un adaptoide. No, pero entre los dos tampoco. Creo que me estoy pasando un poco. ¡Vuelvo al combate! Me queda una duda, ¿es matarlos con derribos o simplemente hacer derribos? Creo que es eliminaciones con derribos, ¿no? Eliminaciones con derribos, sí. Hay un cofre aquí. Y ahora... ¿Qué dardo? Sí, a 140 metros. Correcto. ¿Todos para mí? ¡Aww! ¡No! Pero por ahí... Anotó. Anotó. ¡Empiezo a ver nublado! ¡Empiezo a ver nublado! ¡Dorado! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Uno aquí! ¡Así arrenda! Donde mi... flecha de humo. Si la quieres hacer no te sale. ¡Que va! ¡Que va! ¡Fa posta! Para llamar la atención. Hola. Hello. 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 Pero fue ahí en frío de carallo. ¿Me se oye? Sí, te se oye, sí. Sí, sí. ¡Ah, cuidado! Aquí hay un cofre. Sí, por eso viene. Ah, es para otro lado. Estamos contra... Estamos en el futuro imperfecto. Contra robots de IMA. Que aguantan desde el pasado para jodernos el futuro. Yo me imagino... Evento de Navidad. El Santa Claus de IMA. La gente protesta de que hay muchos robots y no dejan de poner robots. Yo creo que es que tienen un problema con poner sangre. Solo por el robot y gente que no sangre. Ahora ponemos a Timmy diciendo... Pedro, mira cuánto sangre. Timmy. ¿Se llamaba Timmy? Timmy. ¿El de Lloras y Parkour, no? Timmy, de pequeño. Timmy, Timmy. Ah, Timmy. Timmy de... Timmy no sé qué nombre será. Tom. De Tom, Timmy. El nombre que el diminutivo es más largo que el propio nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Aquí estamos. Con ojo de halcón. Con Kate Bishop. Ojo de halcón. Y halcón. Jeje. ¿Estanos una empresa de aluminios? Alcoa, Alcoa. Y Kona es un coño. Ya no lo se, Alcona, Alcoa es igual una broma. Un chiste fácil. Para el canal de Twitch de Cristian. ¿Verdad Cristian? Creo que se le puede chutar otro. Aquí. Merda. Un mensuario de curación. Y queda, ah, queda bien. Ah, también tiene combo esto. Pero ¿quién me está dando, señor? La bichisua, ¿no? Había un cofre ahí arriba. Ya fui a por ahí. Hackeas ahí. Ah, ¿que tú no sabes hackear o qué? Sí. Yo hackeo el fotelog. Tengo que vaciar el inventario, ¿qué? Tengo que vaciar el inventario, ¿qué? Me hackeo. Alta mierda. Me hackeo. Me hackeo. Mira, ayer hablamos de la chica patata y hoy vinieron a imprimir pósters de la chica patata. ¿Qué es eso? Ataque a los titanes. Ah. No puedo salir de aquí. Espera que te vea. Porque Clint se me agarra a un rollo y se desliza en vez de subir. Para arriba, hombre. Ahora. ¿Quieres que te abra un portal? Ya está. Ya está. Ya está. Ya di. Pero joder. Pillaba... Se metía la flecha en... ¿Por qué? ¿Quién tiene una bomba de... Gran moja? Un dron que había ahí arriba. Parece que no hay nada. Un condron. No puedo salir... A ver que hay. A ver que hay... ¡NOOO! Qué tontos. Oiga este él especial, con un miss click de los míos. Eso pasa a menos. ¡Me acabado el nuevoki beat. Esto se verá en el vídeo Pero un fulano que venía corriendo hacia mí Desapareció La zona que nos interesa está cerca Fueron los faciones, claramente Si no tienes explicación Lo hizo un magos O los taquiones, tío Los taquiones lo hacen todo, también Los papeles de Bachelors Claro, o sea No es que no existiesen Es que en esta realidad todavía no existen Han pegado ¿Alguien tiene un botiquín? En el juicio de la caja B Lo tengo a la vista Como lo que pasó hoy, no Bueno, no sé si fue ayer Con Rajoy diciendo que no existen esos papeles Ni él tiene constancia Ni que no conoce quién es M.Rajoy Y la primera subtitula M.Rajoy No sé quién será ese M.Rajoy M.Rajoy Compadece Qué cachondo O rato desde su casa Diciendo que no conocía la caja B Madre mía Cómo no nos gusta mentir Es que al juego no nos gusta Pero en el Facebook Y en el Instagram No me consta Es la frase No me consta Bajaste la basura No me consta A ver, me voy a explotar Sin más atortirte Sin más atortirte, venga La defensa no me consta Ha traído usted a su abogado No me consta Vale Mira, un cofre aquí ¿Dónde? De los ricos Aquí Mira, que hay otro En el cuarto de invitados Este gigante Kree Parece haber sido derrotado Con armamento de shield Derrotarlo con métodos convencionales Podría ser más probable De lo esperado Recibo una señal Kree El origen debería estar cerca De vuestra ubicación Ay, cuántas bolsillas Nos mandan a hacer No estamos solos Una fiesta sorpresa Para mí Eso es lo que no puedes Acercarte a Esquivar No, esquivarse Esto lo que haces Te acercas a alguien O a alguien Un carnet cósmica No estoy seguro Te pegan pujones Un rollo raro No estáis solos Atención a vengas Cofre ¿Dónde? Aquí abajo Cosa que no vi antes Menos mal que he traído flechas Para todo el mundo No me encuentro muy bien No importa Seguimos a tope Madre mía Vaya coño Me acaban de meter Me han dado ¿Quién se fue? ¿Hola? 30 de 75 Realmente en este punto Si no completamos eso Nos da para Hacer remates fácilmente Si no lo completamos Va creciendo la barra de IMA Ah, cierto 31 32 33 34 35 Yapa Parece Simbly Joder 30 Y... No 3 3 Y... Hay que estar en el punto Que mira como va Nos va a acabar con estrellas de mierda A ver que voy para ahí 30 de 75 ya Puff No Me han congelado bien Cuidado con el... Cuidado con el... Joder, lo vi venir Eh Esto se está poniendo bastante feo Necesito ayuda Mierda Va al lado Saberás Ya asegura la zona a tope recompensa garantizada gracias por la ayuda joder macho esos misiles estos sentinelas caídos tienen funciones de autorreparación y pueden comunicarse a la velocidad de la luz los kree son más avanzados de lo esperado muy preocupante detecto más enemigos cerca cuidado avengers se acercan enemigos esto me recuerda a las prácticas de tiro a 100 aquí hay un cofre aquí arriba voy a intentar que no me den ya voy a morir pero fuiste muy ya es que había unos bravos flotando y me puse a pegar las flechitas y una cosa llevó a la otra enseñémosle es como lo hacen los expertos estoy en ello no me consta todo va a ir bien como que no te consta que más da no puedo decir aunque sea falso era mío amigo soy el arco más rápido de este lado del páramo y así es como se hace un 200 cofre aquí tuya fue esta ¿no? ¿a dónde? yo que sé es que te han hecho algunas marcas por el mapa de cofis y cosas no estamos solos uy 11 y media después de esta saludos de parte de mi coñado igualmente igualmente me están destrozando que le estás tío que le estás no que me he dado a mí mira soy lo que he dado no me he dado por favor vuelve a enamorar soy lo que me ha dado creo que ese era el último marco cofre aquí arriba donde el humo aquí está todo vendido Y era esto, ¿no? No, está abajo Vale Y ahora también no ¿Dónde está el otro? ¿Había otro? No, a mí solo me salía este de la derecha Aquí en concreto no, pero había visto uno más lejos Pero ya no me lo marca Bueno, pues nada, para ganar Detecto una gran cantidad de señales enemigas Preparaos para luchar ¿Todos para mí? Esperad un poco Qué cabrón, me lo robaste Amigo, hay que ser rápido Amigo Los registros de batalla Indican que estos gigantes Fueron construidos hace 10.000 años Son datos valiosísimos Gran trabajo Avengers Pues me parece un poco mal Que solo haya una misión para hacer random aquí Sobre todo Cuando te piden farmear en los páramos Yo me imagino Que harán Cuando meto con levanto de ataciones Algún multijugador De ir contra maestro Porque si no me tiene sentido Yo no tendría puestas muchas esperanzas Mierda, me equivoqué de botón Por desgracia Bueno Nivel 37 45 de potencia Nivel 25 37 de potencia 38 de potencia Y tenemos aquí una habilidad más Convierte flotas cuánticas En rayos de energía cuántica Se alojarán en los objetos Y activarán una adaptación cuántica Seguirá suficientes dentro de un mismo enemigo Parece como una matralleta Uy, qué guapo La guadaña cuántica Los ataques con espada Lanzan proyectiles de energía Que atraviesan a varios enemigos Y esta es No, pues Creo que me quedo con la espada Aunque la de las flechas Estaba simpaticona Es que dispara muy rápido Joder Vale En colecciones Comics De ojo de halcón Vale Vale Tarjeta de desafíos Bueno Compete las diarias Bien Y en objetivos Quedamos en 37 Ay, yo No miré Va a llevar tiempo esto Espero que el artefacto merezca la pena A ver qué hace 32 de 75 Hay que formar Como Para Imaginen La